Tomado de Josué 1 del 5 al 9 Nadie te podrá derrotar en toda tu vida Y yo estaré contigo así como estuve con Moisés Sin dejarte ni abandonarte jamás Ten valor y firmeza Que tú vas a repartir la tierra a este pueblo Pues es la herencia que yo prometí a sus antepasados Lo único que te pido Es que tengas mucho valor y firmeza Y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio Cúmplela al pie de la letra Para que te vaya bien en todo lo que hagas Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios Y medita en él de día y de noche Para que hagas siempre lo que este ordena Así todo lo que hagas te saldrá bien Yo soy quien te manda que tengas valor Amor y firmeza A través de esta promesa Señor Donde tú nos dices que estarás con nosotros hasta el fin de los tiempos Que nos darás ese valor y esa firmeza Señor Para continuar todos los retos que a diario nos pones Nosotros Señor hoy te queremos alabar y glorificar Señor Gracias Señor Porque saber que tú estás con nosotros es lo único que necesitamos Para poder continuar Porque tú eres nuestra fuerza Señor Tú eres eso que nos impulsa adelante Esa compañía Que nos impulsa a nuevas metas A ilusiones nuevas A sueños nuevos Gracias Señor infinitas en esta tarde Porque nos sentimos bendecidos por ti Porque nos sentimos bendecidos por tu palabra Porque Señor Porque tú hoy nos das una palabra que nos llena de esperanza Porque hoy nos dice Señor que no tengamos miedo Y cuantos de los que estamos ahora Escuchando esta bendita emisora Minuto de Dios O en las redes sociales sentimos un miedo Señor que nos paraliza Nos pones retos delante Nos pones caminos nuevos delante Y no hemos querido asumirlos porque sentimos miedo Miedo de no creer que somos capaces Miedo de saber que estamos solos Miedo de creer que nuestras capacidades Quizás no sean las suficientes para cumplir con esos retos Y esos nuevos sueños Señor Hoy nosotros estamos agradecidos Porque esta palabra nos impulsa hacia adelante Porque esta palabra es la que necesitábamos Para poder salir adelante Salir de este atranque De esta tara que no podemos Tú nos muestras cosas nuevas Y nosotros no damos ese paso por el miedo que sentimos Y hoy Señor Tú nos dices en tu palabra Solo les pido que tengan valor y firmeza No tengan miedo porque yo estaré con ustedes Señor Que esta palabra llegue a lo más profundo del corazón Y que nosotros te digamos hoy Yo te sigo con valor Solo te pido tu respaldo Señor Que nosotros le digamos hoy al Señor No te quiero yo fallar Solo hacer tu voluntad Hacer las cosas Señor Para tu reino sin desmayar Sabiendo que tú eres el que va adelante Sabiendo Señor que tú eres nuestro respaldo Si tú nos das el respaldo Señor Que es lo que nos dices a través de esta palabra Nosotros vamos para adelante Señor Nosotros te vamos a decir que sí Nosotros Señor En nosotros se encuentra Esa persona en quien confiar las cosas Y los tesoros de tu reino Para que te administremos Acá Señor Para hacer bendición para otros Para ser bendecidos para amar Para acoger Para dar unas mejores condiciones de vida Señor acá estamos nosotros Y hoy te queremos decir Que vamos a seguir adelante Sin desmayar Sin desmayar Señor Porque tú tienes Tus ojos puestos en cada uno de nosotros Y eso nos llena de gozo Y de alegría Porque hoy nos miras Y ves en nosotros Nos ves con la capacidad De poder hacer cosas maravillosas Para tu reino Señor mi corazón se llena De gozo Al saber Ni tus ojos Están Solo te pido Señor El valor de fijar mi mirada Y moverme Como Pedro Solo no Yo te sigo con valor Solo te pido tu respaldo Señor No te quiero yo fallar Solo hacer tu voluntad Yo te sigo con valor Solo te pido tu respaldo Señor No te quiero yo fallar Solo hacer tu voluntad Hacer las cosas Para tu reino Sin desmayar Señor mi vida entera Tu servicio Mis manos siempre dispuestas Están No permitas que mis circunstancias Limiten mi paz Y que proclame tus grandezas En mi caminar En mi caminar Yo te sigo con valor Solo te pido tu respaldo Señor No te quiero yo fallar Solo hacer tu voluntad Yo te sigo con valor Solo te pido tu respaldo Señor No te quiero yo fallar Solo hacer tu voluntad Hacer las cosas Para tu reino Sin desmayar Yo te sigo con valor Solo te pido tu respaldo Señor Bueno hermanos Yo soy Ana Catalina Su amiga y hermana Y estoy acá en este programa Maravilloso Que es Bendecidos para amar Feliz Como se lo he dicho ya En los últimos dos programas Feliz porque el Señor me llama Y confía en mí Este espacio tan bello Don Albeiro también lo sabe Yo lo he dicho mucho Cada vez que Hoy estamos con Don Albeiro Que es el mejor para mí De los mejores Él sabe Mi admiración Muchas gracias Don Albeiro Por estar en este espacio Conmigo Me siento muy bien Súper tranquila Que todo va a salir Supremamente bien Les quiero recordar Que estamos bajo la dirección General del Padre Carlos Panecio Bajo la coordinación De programación de Carlos López Un hombre también maravilloso Y bueno hermanos Como les venía diciendo Me siento muy feliz Me siento privilegiada Porque servirle al Señor Es un privilegio Y cuando Él lo llama a uno Yo no sé qué verá en uno Don Albeiro Que será lo que Dios ve en uno Que le confía cosas Tesoros tan maravillosos Y yo me siento muy honrada Porque como se los he dicho Y lo seguiré repitiendo A través de la emisora Minuto de Dios Mi vida fue rescatada Y por eso es que Amo profundamente la emisora Por eso es que No soy capaz de negarme Ante ningún servicio Que me pida la emisora Minuto de Dios Que venir a hacer cualquier cosa Que venir O sea yo siempre digo Sí, sí, sí Porque creo firmemente En esta obra evangelizadora Creo firmemente En que todos estamos Bendecidos para amar Como se llama esta franja Hermanos Bendecidos para amar Y como no vamos a ser bendecidos Si el Señor nos Miren esta Esta cita bíblica Que es tomada De Josué 1 Del 5 al 9 Donde el Señor dice Yo estaré con ustedes Cuando nos estaba mandando Cuando nos estaba mandando Esa tierra prometida Yo estaré con ustedes Tengan valor y firmeza Tengan valor y firmeza Hermanos Y Él estará con nosotros Y valor y firmeza ¿Para qué? Para que nosotros Podamos ser bendición Para otros Para que nosotros Podamos ser bendecidos Para amar Para acoger Para consolar Eso Estoy completamente seguro Hermano Lo que le dará sentido A tu vida Si en este momento Estás pasando por un momento De crisis De sinsentido ¿Sabes cómo le Te dice el Señor? Quiere que su vida Tenga sentido Póngase a servir Póngase a darle a los demás Ponga su vida Y sus dones Lo que tiene Al servicio mío Así es que se bendice Así es que se bendice Para amar Y bueno Y quiero que todos Los que me están Escuchando Acá tengo varias Personas conectadas En En Las tengo conectados Acá por Por mi fanpage Que siempre estoy Transmitiendo en vivo Estos programas Porque sé que son De mucha bendición Alguna persona Puede en cualquier momento Si no lo pueden ver En directo Después repiten el video Y eso puede ser De bendición Para la vida De las personas Si transmiten Tantas cosas Si hay tantas cosas En internet ¿Por qué no Un programa Que le da la gloria Y la honra A Dios ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué uno no compartir Una cosa que le puede dar Alegría Ganas de vivir Le puede dar sentido De vida a otro Por eso es que lo hago Hermanos Entonces a todos ustedes Los quiero saludar Y quiero invitar A todos aquellos Que me están Que me están Escuchando Que nos llamen Este programa No es mío Este programa Yo solamente soy acá Un instrumento Porque es un programa De oración Un programa Donde todos Durante la tarde Durante este tiempo Hasta por ahí Faltando cinco Para las cinco Vamos a llamar Y vamos a adorar A bendecir al Señor Porque somos bendecidos Para amar ¿Usted por qué le quiere Dar gracias al Señor? ¿Usted por qué se siente Bendecido para amar? Llámenos Salúdenos Cuéntenos Su testimonio De lo que la emisora Y de lo que Dios Ha hecho en su vida Muchos lo tienen que escuchar Hermanos ¿Cuántos? ¿Cuántos de los que estamos En el camino del Señor? Fue a través de un testimonio De una persona Que se sintió tocada Por el Señor Y que nosotros escuchamos Cuando esa persona Se decidió a hablar Y contarlo Quien creyera Pero un testimonio Es capaz de cambiar Una vida De atraer una vida Al servicio Y a los pies del Señor Así que yo los quiero invitar Yo no sé Don Albeiro ¿Cómo vamos a hacer? Pues Y vea que está Don Albeiro Ustedes Los oyentes Todas esas mujeres Como quieren A Don Albeiro Las señoras Acá está Don Albeiro El que va a recibir Las llamadas Y los quiero invitar A todos ustedes Quiero dar acá Como algunos saluditos Que están por acá Me escribe Jimenita Erika Rojo Desde Estados Unidos Un saludo Jime me dice Amén Te quiero mucho Dios bendiga Y gracias por ser Ese instrumento Tan hermoso de Dios Amén Amén Por acá también está Carmenza Carmenza Te recuerdo Con mucho cariño Sé perfectamente Quién eres Y te recuerdo Con mucho cariño Espero que el señor Este haciendo en ti Esa obra maravillosa José Gómez También de Estados Unidos Desde Los Ángeles California Dice saludos Hermana Tan linda Bueno acá Todos estos hermanitos Que están conectados A todos ustedes Les mando un fuerte abrazo Y no se les olvide No se les olvide Que ustedes son unos Bendecidos para amar No se les olvide Y todos los que nos están Escuchando Que debemos de ser Bendecidos para amar Al otro Que el otro vea en nosotros El rostro de Dios Que el otro vea en nosotros Las acciones de Dios Tenemos una llamada Ay que alegría No me dejaron solita Los amo Buenas tardes Buenas tardes Con quien hablamos Con Adriana Cuarta Adriana como has estado Muy bendecida por el Señor Muy super bendecida para amar Muy muy bendecida Y lo que tú dices en el programa Es algo muy cierto Tenemos que reflejar ese amor de Dios Y tenemos que demostrar que somos cristianos Amén Amén Demostrar que somos cristianos En nuestros comportamientos Que nosotros reflejemos en el actuar En el diario vivir Que somos hechos a imagen y semejanza de Dios Bendito sea Sí, así es Adriana Y quieres hacer una oracióncita Adriana Para bendecir al Señor en esta tarde Hoy Señor Quiero darte infinitas gracias Por tantas, tantas bendiciones Que derramas sobre mi vida Te doy gracias por hacerme tu hijo Te doy gracias por tantas personitas Que pones alrededor mío Y a través de ellos Me das tu amor A través de las personitas Que me entregas a diario Te reflejas ese amor que sientes Por mi Señor Te doy infinitas gracias Por esta bendita emisora La cual a cada instante Nos enseña el diario vivir A través de sus De sus predicadores De cada uno de ellos De sus locutores Porque a través de ellos Nos enseña también El amor que tienes por nosotros Gracias Padre eterno Por darnos también a tu Santísima Madre Que es nuestro intercesor Te doy gracias, gracias infinitas Padre de amor Amén Gracias Señor Te queremos alabar y glorificar Muchísimas gracias a Diana Por esa llamada tan especial Un fuerte abrazo Dios te bendiga Y sigues siendo bendecida para amar Amén Amén Bueno y que bonito Que bonito Y me gustó eso que decía Adriana Que le daba gracias al Señor Por hacernos sus hijos Por hacernos sus hijos Por hacernos sus hijos Por hacernos conscientes De que somos sus hijos Porque saben hermanos Que es lo que le pasa A la mayoría de personas Que están afuera Y que necesitan de nosotros Para saber Hacerse conscientes De que son hijos de Dios Porque no viven como unos hijos de Dios Viven esclavizados Viven rindiéndole culto A otras cosas Vendiendo su vida Sus ilusiones A otras cosas Que finalmente No llevan a nada bueno Y nosotros Somos los emisarios Nosotros somos esos bendecidos Para que ellos se sientan amados A través de una palabra A través de tu testimonio Con los actos Más que las palabras Que tus actos Hablen del inmenso Amor de Dios Así que bueno Los quiero invitar Que nos sigan llamando Que sigan Dándole gracias a Dios Por todas las maravillas Que hace a diario En cada una de nuestras vidas Que le demos gracias a Dios Porque hoy En su palabra Nos hace una promesa De compañía De que Él va a ser Nuestro valor Nuestro baluarte Que Él nos dará Y nos respaldará Para cumplir la misión Que en este momento Te está dando a ti hermano ¿Cuál es la misión Que Él te está dando? Y que a ti Te tiene lleno de miedo Te tiene paralizado ¿Qué situación está pasando En tu vida en este momento? Que tú estás ¿Será que sí? ¿Será que esto sí Viene de ti? ¿Será que yo sí seré capaz? Y el Señor te dice Y el Señor te dice Solo te pido Que tengas valor y firmeza Que yo estaré contigo ¿No tenemos llamada Don Albeiro? Sí, tenemos llamada Bueno Qué rico Me encanta que nos llamen Hermanos Sí, muy buenas tardes ¿Con quién hablamos? Yo, Mara, hola Con Luz Marina Luz Marina ¿Cómo has estado? Muy bendecida por el Señor Y de la mano Mamita María Estuvimos en la En la Macarena Después del sábado Estuvimos allí Con el padre Eduard En la iglesia Santa Beatriz de Silva Muy bendecidos Demasiado Estás pentecostesuda De la cabeza A los pies Claro que sí Le cuento Que estuvimos súper contentos Mientras estuvo Haciendo ese grupo De la música Del minuto de Dios Qué maravilla ¿Cuál sería el que estuvo allá? ¿Quién sería? Bienaventurados Y después vino otro Y yo no sé No sé No digo nada Bueno Sí, nos contentamos mucho Pero cuando nos fueron Ellos nos pusimos muy tristes Bueno Bendito sea el Señor El Señor Se glorifica en todos Sus servidores Y qué rico Que pudieron contar Con esa alegría ¿Cómo quieres darle hoy Gloria, honra Y bendecir al Señor En esta tarde Luz Marina Ay, yo quiero bendecir A mi papito Dios Hermoso, precioso Por tantas cosas lindas Que nos dan Yo no sé Por qué hay tanta persona ciega Que no ve Que no oye Dios nos hace el llamado A nosotros Es como si nos Entendiéramos las cosas Yo le voy a hacer un llamado A todos los socios Del minuto de Dios Que no Que no den esas donaciones Con el fin de lucro Porque no es Es para nosotros Un gran placer Ayudar a las personas Que nos están evangelizando Yo soy En mis pequeñas comunidades De Baza Acá en Santa Beatriz Y el Padre nos dice Ayudemos 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 Que mientras más ayudemos Dios nos va a ayudar A nosotros Y más tendrá el Señor Que darnos Que nosotros Que pedimos Amén Y mi oración Va para Para el Espíritu Santo Divino Que es hermoso Precioso Y nunca nos deja solos Uno siente como que Él está ahí Ven Espíritu Divino Manda tu luz Desde el cielo Padre amoroso Del pobre Donen tu don Es espléndido Luz que penetra Las almas Cuente del mayor consuelo Ven dulce Huespe del alma Descanso De vuestro esfuerzo Tregua en el duro Trabajo Brisa en las horas De fuego Gozo Gozo que enfuga Las lágrimas Y reconfortan Los duelos Entra hasta el fondo Del alma Divina luz Y enriquecenos Mira el vacío Del hombre Si tú le faltas Por dentro Mira el poder Del pecado Cuando lo envías Tu aliento Riega la tierra En sequía Sana el corazón Enfermo Lava las manchas Infunde calor De vida En el hielo Toma el espíritu Indómito Guía al que Tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe De tus siervos Por tu bondad Y tu gracia Dale al esfuerzo Su mérito Salva al que Busca salvarse Y danos Tu gozo eterno Amén 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 Luz Marina Un fuerte abrazo Que Dios te bendiga Mujer Hermanos A propósito De Pentecostés Que bonito Verdad Esa fiesta Que estuvimos Reunidos todos Como iglesia Viviendo en cada parroquia Yo les quiero contar Una anécdota ¿Hay llamada? Ah bueno Seguita se los cuento Muy buenas tardes ¿Con quién hablamos? Con Miriam De acá Del poblado Miriam Miriam ¿Cómo has estado? Bendecida Por el verdadero Amor de Dios Bendecida Para amar Cuando llamen A este programa Vamos a ver ¿Cómo estás? Bendecida Para amar Bendecida Para amar Que bueno Y cuéntanos ¿Cómo quieres Hoy darle gracias Al Señor? ¿Cómo quieres Orar en esta tarde? Primero que todo Darle gracias a Dios Por la emisora Por sus 25 años Por todas las personas Por todas las personas Que laboran en ella Porque no hay para escoger Todos son increíbles Y por eso llevan La emisora Como la llevan La programación Maravillosa El director Ni se diga Yo tuve la oportunidad De estar el sábado El viernes En el viernes En el Palermo En el Palermo Me encantó Me pareció precioso Es la primera vez Que iba Y no Todo muy lindo Todo muy especial Dios es muy grande Con nosotros Cierto Quien no quiere ese negrito Quien no quiere ese negrito Cuando lo conoce Y sin conocerlo Es una maravilla Dios sabe escoger Y es que en la emisora Siempre ha habido Todos No hay que demeritar A ninguno Porque cada uno Tiene su Su propio valor Amén Todos han sido Maravillosos El Padre John Mario El Padre José Martínez Todos No hay que escoger Pero ahora sí pues El broche de oro Sí lo puso Con el Padre Panes Cierto que sí Benditos Conoce al Señor Gracias a Dios Todo el tiempo Por todo Qué bonito eso Muchísimas gracias Miriam Por tu llamada Que Dios te bendiga mucho Sí claro que sí Miriam Dígame Señor por los que sufren Señor por los que lloran Por los niños huérfanos Que en la miseria están Por los que viven tristes Por los que nunca oran Por los que no te aman Por los que no te adoran Piedad Señor Piedad Señor por los enfermos Señor por los mendigos Piedad Por los que en las tinieblas Por los que en las tinieblas De la ignorancia están Por los que nada tienen Ni pan Ni hogar Ni abrigo Por nuestros bienhechores Por nuestros enemigos Piedad Señor Piedad Piedad por los inválidos, piedad por los ancianos Por los hogares tristes donde el amor no está Por los que en ti no creen, por los que son paganos Por todos los que mueren, por todos los humanos Piedad, Señor, piedad Y quiero entregarle también el nuevo presidente Y pedirle a la gente que hagamos por nuestro país Lo que nos corresponde Porque somos los que tenemos que salvarlo Dios a través de nosotros Que escoja el mejor que Él tiene para gobernar el país Y sacarlo adelante como todas las obras de Dios Dios la bendiga y la felicito por el programa Amén, muchísimas gracias Miriam Un fuerte abrazo, qué bonita oración Otra llamada Ay, qué rico, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes Aló Aló, buenas tardes Buenas tardes Muy bien, Ana Delia Anita, ¿cómo has estado? Muy súper bien, gloria a Dios Sí Para amar Ay, para amar, qué bonito eso Amén Amén, amén ¿Y cómo quieres participar, Anita, en esta tarde? Con tu oración Quiero darle gracias a mi Señor Jesús Por este día que nos ha regalado tan maravilloso Este sol tan hermoso Qué gracias a Dios en este día Que está haciendo tanto verano Para ver si así se acaba tanto Todo lo que está sucediendo, ¿cierto? Y lo que está pasando en Valdivia Por allá, por... Ay, bueno, yo creo que me está pasando tantas cosas Y que hoy este día está maravilloso Dios quiera que les diga así Pero que tenemos que recibir las cosas como yo las mando El vejano El invierno Daré gracias a Dios por todo Doy gracias a Dios, a mi Señor Jesús Todas las bendiciones que Él me ha regalado para mí Para mis hijos Doy gracias, Señor, por esa bendita emisora Mi nota de Dios Que nos mantiene a nosotros De buen ánimo Que nos mantiene Que nos reconstruye Que ha salvado tantas vidas Que salvó la mía Y que seguirá salvando Doy gracias, Señor Jesús Por esta mujer tan hermosa Que está ahí, Ana Catalina Que es una mujer llena del amor de Dios Que se viene, rebosa Le rebosa, le rebosa El amor de Jesucristo También te doy gracias por el bello Señor, pan y agua Que también ahora ya que es otro Que es un amor Es una persona llena de Dios Llena del amor de Dios Que son personas que uno después Puede pedir un consejo tranquilamente Como si estuviera uno hablando Como que Dios le manda a uno las personas Y uno piensa que uno está hablando Como va a hablar con ustedes Y que eso es el amor Es el amor de Dios Que tienen ustedes Y que Dios les da ese amor a ustedes Para poder hacer lo que están haciendo De la mejor Y te doy gracias, Señor Por todos los que hacen los programas Porque están muy buenos los programas Por todas las conferencias Por los sacerdotes Por todos Por el padre Paneso Carlos Paneso Que Dios es un enviado de Dios Que nos manda el Señor Gloria y alabanzos a ti, Señor Te damos gracias, Señor Por todas las personas Que a diario van Que todos los días Tienen su programación La de por la mañana La de por la tarde Porque todos los programas son buenos Que todos nos alientan la vida Que en qué forma podemos nosotros Poder decir Que nos vamos a decaer Que estoy triste Que yo no siento alegría Porque si es que Esta la emisora Estamos conectados con Dios Yo te doy gracias, Señor Por todas las personas Que están allá Por Diomara Por Juan Camilo Que también es otra persona Muy querida Todo hermoso Todas las personas Que ahora van allá Mejor dicho Es que a Julio Gómez Este Manuel Puz No, es que mejor dicho Todos Sí, pues podemos decir No acabamos Porque son maravillosos Son personas llenas del amor de Dios Que nos dan Y como están llenas del amor de Dios Tienen a nosotros Tienen amor Para darnos a nosotros Nosotros también tenemos amor Ese amor que nosotros recibimos De Dios Y de las personas Es para nosotros también Contagiarnos Y dárselos a otras personas Esa es una luz Que nos está dando A diario el Señor Para que nosotros también Lleguemos esa luz a la calle No solamente podemos Ser luz en la casa Sino luz en la calle También con las demás personas Que tanto la necesitan Gracias Gracias Señor Por mis hermanos Parientes Familiares Y amigos Por todos Y yo te entrego A los que están en clínicas Hospitales Que están privados de la libertad Esos hogares Que están tan destruidos Señor Yo te entrego El hogar de mi hijo Para que tú Señor Jesús Obres en él Y sea lo que tú quieras Señor Bendícelos Señor Bendícelos Llénala de tu amor Pasa su mano sanadora Por ello También este muchacho Jaime Portilla Que también lo Andrés Que también lo Tuve una cinta en la moto Y está entre la vida Y la muerte Señor Ay bendícelos Señor Y si es tu santa voluntad De sanarnos De devolverles la vida De devolver la vida Señor Y que sea lo que tú quieras No lo que nosotros queramos Gracias Te doy Señor Gracias Señor Por que nos escuchas Tan buena Gracias Señor Por darme la alegría Por darme la paz Por darme la fortaleza Y estar siempre conmigo Por no abandonarme Porque nunca me has dejado sola Y nunca me dejarás Y yo te invito Señor En este día Que todas las personas Que no están en el club de amigos Que sean Que se anoten En el club de amigos Que estar en el club de amigos Es algo maravilloso Mira Que más que uno Toda la alegría Que Dios le da a uno Tantas cosas que nos regala La salud Nos mantiene bien De salud Nos mantiene contentos Felices El corazón es rebosa De alegría Por ti Señor Entonces porque Las personas No se atreven A escribir En escribas En escribas En que no les va a pesar De a Dios No El Señor Lo que promete Lo cumple De que Él está con nosotros Y es que nunca nos va a abandonar Y nunca nos abandonará Bueno Amén Muchísimas gracias Sanita Dios te bendiga Muchas gracias Por tu llamada Bueno Tenemos otra llamada Muy buenas tardes Con quien hablamos Buenas tardes Buenas tardes Señor López Le hablo desde Atlanta Giorgio Un saludo especial Para Ana Catalina Para Elbeiro El hombre de la consola Ay Bueno quiero darles gracias Infinitas al Espíritu Santo Por los beneficios recibidos Durante toda esta semana Y esta que es nueva De la que comienza Quiero entregarle Con todo mi corazón A mis tres hijos Allá en Colombia Medellín Entregarle Por la salud Por el bienestar La prosperidad De ellos Y mi prosperidad También acá en Estados Unidos Para poder sacarlos a ellos Adelante Más que todo Mi niña La menor Que es la que me tiene Acá en este país Padre Santo Te la encomiendo Ahora que están Sus próximos 15 años La cual Va Muy pronto Va de viaje Gracias a Gracias a Dios Infinitas gracias Porque Me pusiste todos los medios Para que ella pudiera Salir Hacer lo que ella quiere Pues que es El paseito Y sin antes También agradecerle Por la salud Por la salud De ella Mi propia salud Como dije anteriormente Espíritu Santo Pido mucha protección Para todos nosotros Y para Muchos éxitos De la emisora Minuto de Dios En sus 25 años Que Dios La siga bendiciendo Día a día Y siga bendiendo Todas las personas Que colaboran Con ella Y que Le dé mucha Tranquilidad A todas las personas Y al padre Paneso Que es muy buen Director Que es Me encanta Escucharlo Con Ana Catalina Que Dios los bendiga Una oración Más o menos Pero para Dios Amén Es bonita Porque quiero oración Dios los bendiga Una feliz tarde Desde Atlanta, Georgia Un abrazo Para todos allá Ay no Que lindo El señor Si nos da Unos dulcecitos Hermosos Tenemos otra llamada Muy buenas tardes Con quien hablamos Hola Ana Catalina Hola con Cristian Bendecido para bendecir Muy bien Cristian De donde nos llamas De Itagüí De Itagüí Ay que bueno Y como quieres participar Cristian En esta tarde Porque le quieres dar Gracias al señor Quiero dar pues cortico Pues Si La reflexión Es que dicen Aerea y como me vuelve Ahorita Pero por favor La reflexión mía Es Es O sea Participemos cortico Y no hablemos mucho Para que le demos Espacio a otras personas Bueno Yo quiero simplemente Pues Quiero darles Señor Te quiero dar gracias Por mi familia Por todo lo que tenemos Por mis padres Por la salud Para mi comunidad Al minuto Yo los mil doscientos Treinta M Por Albeiro Yomara Por Mariana Por Elizabeth Por Cristiana Catalina Por Manuel El padre Carlos Panese Y ante todo Quiero darle Para Orar por mi hermano Diego Seminarista De Santa Fe Antioca Que este año Lo tienen En Buriticata O Acala Haciendo su año Pastoral Para que el Señor Lo bendiga En estos Años que le quedan Faltando Y por todas Las intenciones Del mundo entero Y Y si Y Por mi misma Conversión Y bueno Me alegra pues Haberla saludado Y Y bueno Muchas bendiciones Es para Albeiro Y alabado sea Jesucristo Muchísimas gracias Cristian Que Dios te bendiga Quiero saludar A todos estos hermanos Que se han conectado Acá En la transmisión Que estoy haciendo En vivo Desde mi fanpage A Beatriz Echeverria Hermosa Que Dios te bendiga Mejorate pronto Nos haces mucha falta De Adán De Adán Muchas bendiciones Saludos desde Guatemala Dori Nos saluda José Gómez Dice gracias Hermana Anita Por tu amor Y entrega El servicio Del buen Dios Seguimos unidos En oraciones Y en la misión Bendiciones Lucía Baruz Nos dice Hola José Gómez Dice Estoy bendecido Para amar Niño Guzmán Dice Hola Alejandro Zuloga Dice Hola Muchas bendiciones Ana Que excelente programa Jeca Guerrero Nos manda unos Unos ojitos Ahí todos enamorados Como que les gusta El programa Bueno A todos ustedes Les queremos Enviar un saludo Sigan ahí En este programa Y quiero hermanos Quiero hermanos Que escuchemos una canción Yo siempre elijo Como algunas canciones Ah pero no Tenemos llamadas No Primero las llamadas Muy buenas tardes Con quien hablamos Buenas tardes Muy buenas tardes Con quien hablamos Con Neldi Cuarta Neldi Sí Neldi Cuarta Neldi Como has estado Donde nos llamas Neldi no Neldi Por eso Neldi Cuartas Y desde compartir San Antonio de Prado Hermana de Adriana Cuarta Ay que bueno Y como has estado Muy bien Gracias a Dios Bendecida para amar Ay que lindo Eso así me gusta Bendecida para amar Neldi Como quieres hoy Bendecir y alabar al Señor Dándole gracias Dándote gracias Señor Hoy Que has hecho posible Que pueda abrir los ojos De nuevo Ante tu creación Y por ello Te quiero mostrar Mi mayor gratitud Alabado seas Gracias Dios Por hacerme disfrutar De la vida Con esta salud Que me permite Ser feliz Y disfrutar De la vida Gracias por todos Los buenos Actos Que has hecho Conmigo Por mis nietos Mi familia Y pidiendo Por todos los enfermos Amén Amén Neldi Se fue Amén Amén Que bonita oración Dios los bendiga Tenemos otra llamada No Bueno hermanos Bueno hermanos Que bonito Y muchas gracias Por todos los que nos llaman Muchas gracias Por todas las personas Que sabemos Que están escuchando El programa Y que se sienten Bendecidos para amar Pero saben hermanos No se nos puede olvidar Que Dios no nos trajo Aquí para volver atrás Nos trajo aquí Para poseer La tierra Que Él nos dio Y así es que nosotros Podemos ser bendecidos Para amar Cuando compartimos Esa tierra Cuando compartimos Esas bendiciones Cuando le decimos Al otro Que también puede Que también es hijo de Dios Cuando le hacemos Que el otro Se haga consciente De que es hijo de Dios Y que puede Disfrutar de la tierra prometida Que puede Disfrutar de todas sus promesas Y de todas sus bendiciones Amén Amén Vamos a escuchar esta canción Porque estamos Bendecidos para amar Ahorita nos van a llamar Vayan Dios no nos trajo Hasta aquí Para volver atrás Nos trajo aquí A poseer La tierra Que nos dio Y aunque el gigante Se encuentre allá Hermanos estamos felices Estoy llena de gozo ¿Cómo les parece que acá Nos queda un albero Siempre me sorprende Él sabe cómo sorprenderme a mí Tenemos un número de celular Es 317-451-0214 Para las personas Que se encuentren Fuera del país O que nos estén Escuchando por la internet Y que quieran Dejarnos una oracióncita Para bendecir Alabar al Señor Pues nos envían el audio A este teléfono Y lo ponemos Igual yo creo que Lo podremos seguir utilizando Para los próximos programas Sí Para cuando Porque ya este programa Está que se nos acaba Que es esa tristeza Esto se va así Así que hermanos Vuelvo y repito 317-451-0214 Yo lo voy a tener acá Súper pendiente Porque para dentro De ocho días Desde el principio Lo vamos a decir Para que nos Para que nos graben Sus oraciones en audio Los que se encuentran Fuera del país Todos los que nos están viendo Y se conectan Por las redes sociales Por Acá por la transmisión en vivo A todos ustedes Vea quiero saludar A Carmen Beatriz Arce Camacho A Salvador Hernández Bendiciones dice Juan Camilo Pérez dice Besitos Juanca Aleluya dice Juan Camilo Te quiero mucho Jime también vuelve Y nos saluda Bueno a todos ustedes Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga mucho Y no se les olvide Que Dios no nos trajo Aquí para volver atrás Nos trajo aquí Para poseer la tierra Que Él nos dio Y para ser bendecidos Para amar Bendecidos Para bendecir Así que Cantemos con alegría Porque Aunque el gigante Se encuentre allá Nosotros no temeremos Porque Él nos dijo No tengan miedo Que yo estoy con ustedes ¿Cuánto tiempo tenemos Don Albeiro? ¿Cuánto? Bueno hermano Solamente tenemos Trece minutos Acá me acaba de decir Mira acá A mi co-equipero Que me siento así Súper Súper conectada Con Don Albeiro Tenemos trece minutos Llámenos Tenemos tiempo Para que usted Hoy Las llamadas corticas Para que usted Tenga tiempo De alabar Y glorificar al Señor Los animo A que nos llamen A que A que nos llamen Al dos dieciséis Veinticuatro ochenta y ocho Dos dieciséis Veinticuatro setenta y nueve O a este teléfono Los que están fuera del país Tres diecisiete Cuatro cincuenta y uno Cero dos catorce Y nos manden Su oracióncita Por WhatsApp Hermanos A todos los invitamos A que nos llamen Porque el Señor Ha sido hoy grande Con nosotros Estas llamadas tan bellas Que hemos tenido Todavía no tenemos llamada Don Albeiro Bueno Quiero agradecerle al Señor Y quiero hacer Una oración muy 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 especial Quiero hacer una oración Muy especial Por todas las personas Que se comunicaron En esta tarde Con nosotros Por Adriana Cuartas Adriana Cuartas Que hace una oración Por todos sus hijos Que se comunicó Y que nos regaló Esa oración tan bella Por Luz Marina Que también clamó La presencia del Espíritu Santo Y nos leyó Esa secuencia Esa oración De Espíritu Santo Tan bonito También te pedimos Señor En esta tarde Por Adriana Por Luz Marina Señor Para que ellos cada vez Para que ellas cada vez Se hagan más conscientes De que son bendecidas Para amar Que son unos instrumentos De tu amor Señor Son unos instrumentos De tu misericordia Padre Santo Utilízalas Donde las pongas Que ellas sean Luz encendida Que sean sal Que sean el sabor Que sean el gozo La alegría De donde ellas se encuentren También te quiero pedir Por la vida de Miriam Que nos llamó Del poblado Donde nos decía Y donde te daba gracias Señor Por la emisora Por la emisora Minuto de Dios Por estos 25 años Tan bonito Esa frase que hizo Que hizo Que dijo Señor te pedimos Por los que están En la tiniebla De la ignorancia Por todos los hogares tristes En que el amor no está Señor Hoy nos unimos A esa oración De esta mujer De Miriam Por todos aquellos Que se encuentran En la tiniebla En la ignorancia Por todos esos hogares Tristes Porque el amor no está Porque el amor no está Y también nos queremos Unir a esa oración Que esta mujer hizo De que tengamos La capacidad De saber elegir Para que después Las consecuencias De nuestras malas elecciones No nos perjudiquen En este tiempo De elecciones Envía la presencia De tu Espíritu Santo Señor Para que sepamos A quien elegir Como nuestro presidente Y mandatario Tenemos una llamada Muy buenas tardes ¿Con quien hablamos? Buenas tardes Con Luis Fernando Luis Fernando ¿Cómo has estado? Bendecido para amar Ay que lindo Amén ¿Cierto? Hasta el extremo Hasta el extremo A lo máximo Así es Y cuéntanos Luis Fernando ¿Cómo quieres participar En esta tarde Bendecidos para amar? Gracias a Dios Por todo lo que me da Para darle gracias a Dios Por la vida de mi hijo Para darle gracias a Dios Por la vida de mi cuñado Que está hospitalizado Pero que Él es el que pasa Él es el que lo llena Él es el que le da Esa fuerza Para que él siga adelante Amén Él es el que nos ayuda A que se consiga La clínica que se necesita Para que le hagan El tratamiento que necesita Poner todos los enfermitos En las manos de Dios Las enfermeras Que tanto nos ayudan Allá con ellos Los médicos Para que seas tú El Señor El sanador Gracias Señor Por que te escucha Gracias por la emisión Gracias por esos 25 años Señor de vida Porque han sido de vida Para todos Alabado seas Jesucristo Alabado seas Jesucristo Muchísimas gracias Luis Fernando Dios te bendiga hombre Bueno vamos a escuchar Un audio Que nos acaban de enviar Buenas tardes Ana Catalina Te habla Dora Viviana Bendecida para amar Quiero hacer la oración Al Padre Para darle gracias Por todas las bendiciones Que he recibido En todos estos meses Gracias por la emisora Minuto de Dios Porque me he encontrado Mucha paz He encontrado Muchas reflexiones Que me han hecho Cambiar mi vida Gracias por estar siempre ahí Amén Ay no Que lindo Otra llamada Muy buenas tardes Con quien hablamos Muy buenas tardes Con Alejandro Hola Alejito Desde Granada Alejo Como has estado Muy bendecido Por Dios Y de la mano de María Santísima Amén ¿Cuál va a ser tu oración En esta tarde? Pues no que todo Vale gracias a Dios Por el día que pasó Por la noche que está llegando Por las bendiciones Que constantemente Me ha regalado Dios Por mi hogar Por mi familia Por mis seres queridos Por lo de poner en oración Bastante también Para que en estas elecciones Todo transcurra en paz Y en tranquilidad Más en estos momentos Donde estamos Por tantas dificultades Seguir por el hermano País de Venezuela Para que Dios Los ilumine Los diez Para todos nuestros hermanos En Cristo Que están pagando También por muchas necesidades Muchas dificultades Para que Dios Para esta mano Sanadora Sobre ellos Los ilumine Los bendiga Y los siga bendiciendo Amén 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 Que bonito Muchísimas gracias Alejo Un abracito Que Dios te bendiga Acá también por las redes sociales Luis Eduardo López Alarcón Bendiciones para todos Desde Atlanta Ovidio Y Ana Gloria Rosales Dios los bendiga Que tengan un feliz día Lleno de muchas bendiciones A todos ustedes Y a todas las personas Que nos llamaron Que cantidad de llamadas Don Albeiro Que belleza El Señor Es sino misericordia Con nosotros Si hermanos También Queremos unirnos A la oración De Anadelia Por todo lo que ella oró Por todo Por la señora Carmen Alicia Por el joven Por ti Yo no le cogí El que está Con este problema Con el accidente Señor Ten misericordia Tú conoces sus corazones Tú conoces sus vidas Tómalo Señor Luis Eduardo López Que nos llamó Desde Atlanta Que dio gracias Por la vida De sus hijos Que dio gracias Al Espíritu Santo Por todo lo que ha hecho Porque lo reconoce Saben hermanos Que puedo resaltar Yo hoy en esta tarde De todos los que nos llaman Que bonito Que bonito Uno darse cuenta Que hay un pueblo Agradecido con Dios Un pueblo que reconoce Las bendiciones de Dios Un pueblo que también Se reconoce Como necesitado De él y de sus bendiciones Pero más que eso Es que se sientan Bendecidos hermanos Y eso es tan bonito Porque hay mucha gente Que lo único que le hace Es pedir y pedir Y pedir al Señor Y él es haciendo cosas Dándonos cosas maravillosas Si no lo reconocemos Claro Reconocemos que lo necesitamos Pero también reconocemos En esta cantidad de llamadas Que no sé Unas 10, 11 Me puedo dar cuenta Que tenemos un pueblo Que somos un pueblo Que somos bendecidos Y así nos reconocemos Tenemos una llamada Que alegría Muy buenas tardes Muy buenas tardes ¿Con quién? Gustavo Gustavo ¿Cómo has estado? Haz que bendecido Y le que te he bendecido Para la gloria de Dios Amén Que ha Amorado de Cristo Y de María En el Espíritu Santo Ay, qué bueno No, no, no No estás esperando Ay, qué bueno Y cuéntanos pues Gustavo ¿Cómo te quieres unir? ¿Cuál es tu oración En esta tarde? En el nombre de Cristo Por todos aquellos Que están orando Y aquellos que están Escuchando esta emisora Pedimos Papito Que te glorifiques En todos los que están Enfermitos Hospitales Y clínicas Amado Jesús Amado Padre Gracias Yo sé que en este momento Tú vas a tocarlos A levantarlos A llenarlos Con tu amor Aquellos que están Deprimidos Amado Jesús Ven A llenar Ese corazón A llenar Ese vacío A llenar Ese dolor Que hay en ellos Del alma Y el espíritu Amado Jesús Ven Papito bueno Baja Amado Jesús Del cielo Desciende 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 Señor Jesús Te lo pedimos Padre bueno Para que tú Amado Cristo En el nombre De Jesús De Nazaret Padre Y con la unción De la fuerza De tu Espíritu Santo Hagan a luz Aquellos que están Deprimidos Solos En la tristeza En la soledad Por aquellos Que se quieren Quitar la vida Quizás aquellos jóvenes Y por los jóvenes Y las mamás Que están Y con los hijos Que tienen la droga Oramos por ellos En este momento Que están clamando Una oración Que están pidiendo Una oración Y por aquellos Papito bueno Que no tienen Un empleo Un trabajo Tienen una necesidad Amado Jesús Glorificate Señor Glorificate papito bueno En ellos Te lo pido En esta cadena De oración Que todos están En este momento Escuchando la emisora Bendice esta emisora Señor Bendice esta radio Dios Bendice la Señor Jesús Y oramos por todos Los que dan allá En la emisora Padre Oramos por ellos Por todos los que están Dando en la emisora Para que esta emisora Sea evangelizadora Se extienda Por todo el mundo Se extienda Por todo este Medellín Padre bueno Y oramos por estas votaciones Que van a haber Para que el ejército Sea un gobernante Para que nos dirija Para que verdaderamente Un buen gobernante Señor Jesús Te lo pedimos Y por todos los que están En Venezuela Y oramos por ellos Padre Por todos los que están Sufriendo Y aquí en este pueblo Y por todos los que están Sufriendo Y en este invierno Oramos por ellos Dios los bendiga Amén 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 Gustavo Muchísimas gracias Tenemos otra llamada Ay que es esta alegría Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Muy bien Gracias ¿Con quién hablamos? Con Gloria Gloria ¿De dónde nos llamas? De Itagüí De Itagüí ¿Cómo quieres participar Gloria? ¿Cuál es tu oración En esta tarde? A ver Oramos por nosotros Oramos por nosotros Orando por nosotros Le damos gracias al Señor Para que sepamos aprovechar esta oportunidad Que Dios nos está regalando Amén También le pido por la salud de mi tío rico La salud de Manuela Una vecindica Y te pido por todos mis vecinos Para que el Señor Cada día nos bendiga Nos viene más de De cosas grandes Y maravillosas Que Él nos da Y los desaprovechamos Amén Así es Amén Muchísimas gracias Gloria Un abrazo Don Albeiro ¿Cuánto nos falta? Ya Hermanos Les quiero agradecer Tan bonito Todos los que nos llamaron Miren Luis Eduardo Ya lo había mencionado Cristian Que nos llamó De Itagüí A Nel De Cuartas Que nos llamó De San Antonio De Prada Luis Fernando Que nos llamó De Bello A Dora Viviana Alejandro Zuluaga A Gustavo A Gloria A todos ustedes Nos unimos en estas oraciones Tan bellas Que el Señor hoy nos escucha Miren hermano Yo escuché Y eso se me quedó grabado Y lo repito mucho La única oración Que Dios no escucha Es la que no se hace Tengan por seguro Que esta oración Que hoy nos unimos Está ahorita Sus hijos de Dios Dispuestos a aclamarle A glorificarlo A darle gracias Estas oraciones Todas van a ser escuchadas Todas oraciones Todas esas oraciones Llegan a Él Y Él también Se deleita En un pueblo Que es agradecido Y en un pueblo Que también clama Clama su actuar Y se reconoce Necesitado de Él Así que yo quiero Señor en esta tarde Entregarte de una manera Muy especial A todos nuestros hermanos Ollentes Los que llamaron Y los que no llamaron Tú conoces Cómo se encuentran En este momento Tú conoces Señor Sus corazones Y sus vidas Y hoy te las entregamos Te entregamos todo Señor Estas dificultades Que estamos pasando Lo de Hidroituango Seguimos clamando Señor Tu orar Y tu actuar Necesitamos de ti Sabemos que necesitamos De parte tuya Una intervención Milagrosa Para que ese proyecto Salga adelante Y lo clamamos Y lo clamamos En esta tarde Te pedimos Señor Por las elecciones Del próximo 27 de mayo Señor Para que bendiga De manera muy especial A la persona Que va a quedar Gobernando Este país Señor Y a nosotros Y a nosotros Que tenemos En nuestras manos Esa gran decisión De elegir Que nos den La capacidad De elegir Al mejor A ese que Va a hacer Bendición Para todos Nosotros Aquel que Va a tener La capacidad De entregar Su vida Y todo lo que Él haga Por el bien Del pueblo Señor Así que Te entregamos Nuestras vidas Te entrego Señor Esta bendita emisora Minuto de Dios Todos los que en ella Laboran Tú conoces Señor Nuestras necesidades Tú conoces Señor Que necesita esta emisora Minuto de Dios Para continuar Hacia adelante Tú conoces Señor Nuestras necesidades Y creemos Que tú eres el dueño De todo Y que tú nos respaldas Y como lo dijimos Al principio En la canción Te seguimos con valor Solo te pedimos Señor El respaldo Para seguir trabajando Para tu reino Señor Nosotros haremos Nuestra parte Que es dar nuestra vida Que es estar acá Pero creemos firmemente Señor En que tú Harás también tu parte Que es la más importante Y es danos esa fuerza Para continuar Hermanos Los amo en el Señor Que bendición Este programa Es una bendición Para mi vida Don Albeiro Lo amo con todo mi corazón Ojalá que sigamos De co-equiperos Porque hacemos Un muy buen Trabajo en equipo A todos Les quiero recordar Que estamos Bajo la dirección general De ese maravilloso sacerdote Que todos amamos Que es ese chocolatico De Dios El padre Carlos Paneso Estamos bajo la coordinación De programación De Carlos López Y yo soy Ana Catalina Su amiga y hermana Su amiga y hermana Y como les parece Que por acá Se conectó Se conectó Se conectó esa hermosura De padre Que le había acabado De mandar un piropo Y vea Muy seguramente Lo escuchó Padre Lo queremos mucho Eres una bendición Eres la respuesta Que el Señor Nos dio A un pueblo Que clamó a él Y tú eres una bendición Nos la mandó De colorcito chocolate Pero no la envió Bueno hermanos A todos ustedes Los amo mucho Sigamos adelante Y no se les olvide No se les olvide A todos nuestros hermanos Que se conectaron Muchísimas gracias Por estar ahí Y no se les olvide Que somos bendecidos Para amar Bendecidos Para amar al otro Que todo lo que nosotros Hagamos Sea para que el otro Se sienta amado Para que el otro Vea en nosotros El rostro del Señor Y juntos decimos Don Avero Muchísimas gracias Dios lo bendiga Juntos decimos Alabado sea Jesucristo Espaldos Señor No te quiero Yo fallar Solo hacer Tu voluntad Hacer las cosas Para tu reino Sin desmayar Hermanos Muchísimas gracias Por estar ahí Dios lo bendiga Cada ocho días Voy a seguir transmitiendo Este programa Bendecidos para amar Así que siempre Los voy a estar esperando Para que digamos Este es un momento De oración Una horita de oración Así que los quiero mucho Dios los bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video